Lo que Carlos III no vio en la Plaza Mayor. Como oración y homenaje preliminares, recuerdo que hoy, 21 de febrero, se cumple justamente el sexto aniversario del fallecimiento de José del Corral Raya, benemérito cronista de la Villa, que tanto y provechoso estudio dedicó a la Plaza Mayor. José del Corral nos enseña que el reinado de Carlos III no fue precisamente relevante para la Plaza Mayor en comparación con otros monarcas y que además sufrió la vinculación de la plaza al motín de espinache. José María, con mayor autoridad que la mía, por supuesto, ha subrayado y subrayarán los aspectos positivos los ponentes que siguen. Pero sin querer aguar la fiesta, siempre al amparo de lo que nos enseña José del Corral, anoto que en los 29 años del reinado de Carlos III, la plaza mayor fue escenario de 99 ejecuciones, entre ellas cuatro mujeres, 65 en la hoca, 34 en el garrote, todos con nombres y apellidos y la fecha exacta. Por supuesto, las ejecuciones no son inherentes a Carlos III, porque entre otros motivos la plaza mayor se hizo para las ejecuciones. Los hechos históricos hay que juzgarlos en su ámbito, con sus circunstancias, sus antecedentes, sus concomitancias, en su seno. Toda historiografía consagra el principio de que el pasado no se puede enjuiciar con mentalidad de presente. Como decía una de mis nietas, abuelo, qué tontos eran los antiguos romanos que no tenían televisión. Este juicio, puede ir, es una aberración típica en la que incurre, por ejemplo, la mal llamada ley de la memoria histórica. Hecha esta reserva y partiendo del conocido dicho, en España todo lo han hecho los romanos, Carlos III o Franco. Hablamos de un déspota ilustrado, exageradamente metódico con su horario y su calendario, que se ausenta de Madrid nueve meses al año para permanecer sucesiva y cinegéticamente en el Pardo, Aranjuez, San Iterfonso y el Escorial, que a raíz del motín de Esquilache quiso castigar a Madrid trasladando la corte a Valencia, propósito que impide el conde de Aranda y sustituye por una estancia de ocho meses en Aranjuez. Que gran mentor de la ilustración personalmente no se ilustraba, no leía. Que titulado el mejor alcalde no amaba a Madrid. Los madrileños, decía, son como los niños, lloran cuando les lavan la cara. Y que, en fin, siendo de estricta religiosidad, como bien ha explicado José María, expulsa de España a la compañía de Jesús. Sentado en el sillón real, en el balcón de la casa de la panadería, Carlos III ve el cuadrilátero exento, pura dimensión, concebido por el arquitecto mayor de Palacio Juan Gómez de Mora, como coso, loja, palenque, arena, liza, palestra, ágora, o escenario, asiento de mercados, corridas de toros, juegos de cañas, justas, autos de fe, empatíbulos, festejos reales, procesiones, y en resumen, celebraciones, y encuentros públicos. En el planteamiento de Gómez de Mora, explica Luis Miguel Aparís, no hay, ni podrá haber, más ornamentación, que los edificios, que conforman la plaza, con rechazo expreso, a cualquier muestra, de jardinería. Así, Carlos III, ve una plaza pura, sin aditamentos, como la plaza mayor de Salamanca, la plaza de Dobradoiro de Santiago, la plaza de San Marcos de Venecia, o la gran plaza de Bruselas. Y es que, y que es lo que no ve Carlos III en la plaza mayor? La respuesta es terminante y oportuna. Carlos III no ve en la plaza mayor la estatua ecuestre de su antecesor Felipe, también tercero. ¿Es que la estatua ecuestre de Felipe todavía no existe en el siglo XVIII? Existe, y está en Madrid desde 1616. Se trata de un regalo de Cosme II de Médicis al rey representado, rey de España y Portugal. La estatua, obra de Juan de Bologna y Pedro de Taca, estuvo depositada en un jardín de la Micaza, hasta el 2 de enero de 1617, en que se instaló en los jardines del reservado del real sitio de la Casa del Campo, y allí, como se ve en el plano de Teixeira, permaneció hasta su traslado a la plaza mayor, 230 años después, en 1847, de modo que Carlos III la pudo ver a sus anchas, pero no en la plaza mayor. Las complicadas circunstancias del traslado de la estatua desde la Casa del Campo a la plaza mayor se estudian minuciosamente en un espléndido trabajo de Aparisi, publicado en Madrid Histórico. Resumo. El procurador síndico del Consejo, Arostegui, en 1841, propone el ajardinamiento de la plaza coronada en su centro con la estatua de Felipe IV. Entonces, en el retiro, y finalmente instalada, como todos sabemos, en la plaza de Oriente, la estatua coronaría el jardín como la figurita que corona una tarta de boda. La Comisión de Obras se opone porque la propuesta afectaría, leo literalmente, al hermoso cuadro de la plaza hoy desahogado y que siempre debe hallarse libre y desembarazado. Y así se aprueba porque una plaza mayor botánica es una plaza mayor contra la natura. Pero en 1846, un grupo de concejales encabezados por el que luego fue primer cronista honorario de la villa, Ramón de Misoneros Romanos, se dirigen a la Casa Real revalidando la propuesta de Arostegui, ajardinamiento de la plaza con la estatua de Felipe III en vez de la de Felipe IV. La reina Isabel II accede al traslado e instalación de la estatua propiedad del patrimonio real, eso sí, reservándose su majestad para sí y sus sucesores de la corona perpetuamente la propiedad absoluta de dicha estatua. Cuantos me conocen saben lo mucho que admiro a Misoneros Romanos, patrón de los cronistas de Villa, pero no le perdono la iniciativa de instalar en la Plaza Mayor el caballo hidrópico embarazado de un potranco de bronce, como escribió Ramón Gómez de la Serna. Retrospectivamente, me adhiero a la decimonónica comisión de obras contraria al ajardinamiento y a la estatua. Ajardinamiento y perifollos los consiguientes ya fueron definitivamente erradicados por la restauración de 1961. Ahora, sigo postulando un mejor emplazamiento para la estuata y como dicen los gallegos, morro por la fe. Ajardinamiento y perifollos, perdón, a la Plaza Mayor de Madrid le sobra la estatua rodeada de lanzas puntiagudas que la protegen de cualquier desmano o compañía ingrata, desmanes y compañías provocadas por la estuata encarcelada. Está claro que Felipe III, a quien se trata de Agasajal, no concibió la plaza con una estatua en el centro. A ninguna plaza de toros, por historicista que sea, se le ocurre poner en medio del ruido una estatua de lagartijo. A partir de su instalación en la Plaza Mayor, el caballo se apea de su pedestal cuatro veces. Mala costumbre con la que deberíamos acabar forzando un quinto y definitivo apeamiento. Primer apeamiento. En 1873, instalada la Primera República, en un acto de intolerancia y fanatismo político, según expresión de los romanos, se apea la estatua que se descompone en el jinete y caballo para conducirla a los almacenes generales de la villa en una carreta de huelles según la estampa de Araujo tantas veces publicada. En 1874, derogada la Primera República, que no llegó a durar ni un año, se repone el caballo y se repone la inscripción que había quedado afectada por la revolución de 1868. Segundo apeamiento. En 1931, la Segunda República apea por segunda vez el caballo, esta vez con gran alcazara, con gran deterioro, pero la propia República lo repone, la restauración la hace el escultor Juan Cristóbal y ya en guerra lo protege con un caparazón de cemento. Tercer apeamiento. En 1860, otra vez apeamiento del caballo para que se haga la restauración llamada de Soler, y terminada en 1961 con los festejos de capitalidad, de la conmemoración de la capitalidad, tercera reposición. Cuarto apeamiento. Por fin, en 1967, cuando se construye el estacionamiento subterráneo, apeamiento de la estatua el 16 de septiembre que se traslada a Estufas del Retiro y allí yace tumbada en la hierba. Su rayo que se suprime de la plaza todo, estatua y pedestal. Entonces, sin la presencia del objeto de la cuestión, se reaviva la polémica que adquiere términos bizantinos y que se puede resumir en tres posiciones. Primero, una posición radical que es la mía fuera el monumento destinado a otro lugar con la máxima dignidad o repuesto históricamente en la Casa de Campo. La plaza es como es, como se concibió que fuera, lonja, recuperada. Segunda, desplazamiento del monumento al lateral oeste según el dictamen de la comisión de 1960 en la que participaron las reales academias de la historia y de bellas artes con el ejemplo de otras plazas donde se da este tratamiento que en el caso de nuestra plaza mayor supondría respetar la amplitud de la lonja entre las casas de panadería y carnicería sin obstáculos visuales. Tercero, mantenimiento del caballo por pura simetría en el centro de la plaza. El comercio de la plaza mayor tomó vehementemente partido apoyado por el diario ABC que dedicó a la discusión al menos tres portadas. Contrariamente el diario arriba donde entonces ejercía la crítica municipal Antonio Izquierdo abogaba de modo no menos vehemente por el apeamiento definitivo. Yo debía mantenerme en una posición discreta porque por entonces estaba en el gobierno municipal en calidad del delegado de servicios pero sin dar cuartos al pregonero desde dentro hice todo lo que pude relaté y filtré un informe para que el caballo